Rumba buena Rumba buena Rumba buena Rumba buena Yemaya, Boloto Boloto, Yemaya Yemaya, Boloto Boloto, Yemaya Yemaya, Boloto Oye, rumba, sabrosura, yema ya Homenaje pa' la señora del mar Muévete conmigo, ya tú sabes mami Pa' que te juegues pa' loca Y te suelte el pelo, rumba buena Ya no viví, ya no viví, ya no va a ganar La rumba buena está llegando Rumba buena de verdad La rumba buena está llegando Para mi gente que le gusta bailar La rumba buena está llegando Rumba buena de verdad La rumba buena está llegando Para mi gente que le gusta bailar Rumba buena Rumba que suba, rumba, rumba Rumba buena Con la mano arriba bailando Rumba Rumba buena Pa' abajo, pa' abajo Rumba buena Lleva ya Ya no viví, ya no viví, ya no va a ganar Yema ya Yema ya Ah, ah Rumba Llego la rumba buena Yema ya Ah, ah Ronnie Madden con el rubio Oh, oh Yema ya Ah, ah Que sabor Y dice Yema ya, ya, mira como baba Mira la gente contigo con los cosas ya, ya te lo dije Que esto es candela entre tus velas Pues ahogate conmigo pero sin pena Este rumba y no puede parar Que me zumba, ay que rico está Que me zumba, aquí no hay nadie igual Esta noche mamita es pa' gozar Rumba buena Rumba que zumba Rumba, rumba Rumba buena Con la mano arriba bailando Rumba Rumba buena Pa' bajo, pa' bajo Rumba buena Oh, 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 oh Lleva ya Oh, oh ¡Vamos! Lleva ya Oh, oh Rumba buena Rumba buena Uno mera que va a llevar Rumba ya Pa' mi señora del mar Oloto 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 Yema ya Yema ya Ah, ah ¡Qué sabor! Rumba buena, la rumba buena me está llamando Rumba buena, rumba buena para Yemaya Rumba buena, guaraná, guaraná Rumba buena, rumba buena Yemaya, Oloto, Oloto, Yemaya Yemaya, Oloto, Oloto, Yemaya Yemaya, Oloto, Oloto, Yemaya Yemaya, Oloto, Oloto, Yemaya